Mírame de frente y dime Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa ya, que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que prefiero la soledad, aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por el flor y que ya no hay tiempo para poderme explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario, ya que voy a hacer si te me escabas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón, ni abrazarme fuerte para confundirme más Y ocultar la brisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo No has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Amor, ¿no lo quieres? Si supieras que soy fuerte, tanto que de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitar Aunque todavía no entiendo en que fallado Quieres explicarme, quisiera escucharlo, pero de tus lados Imagínate que paso de la risa llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que prefiero la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por el dolor Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Hoy me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta prisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca llegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca llegues que yo te amo Ay, me duele Amor, di que no me quieres Pero nunca llegues que te amo Y esta prisa tan fría que te amo